Tampoco ya me has olvidado. ¿Esa es la abuela? No. Papá chinclinadito ahí con... Esa me la aprendo, mi canalla. ¿Y me la aprendo? La de Carrasol con la camisa nueva que tú bordaste luego ayer para dar la muerte si me espera y no nos vuelva a ver. ¡Vamos! 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 ¡Eso es suyo! Yo no puedo ni hablar de la que llevo encima. ¡Vamos! Ahí, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!